Hola Hola amor, quiero despedirme Antes de irme necesito oír tu voz Hace tiempo que no hablamos Que dejamos en silencio nuestro amor Dígame porque te quiero todavía Porque mi larga el día ya pasó Porque sé que nuestro amor que fue tan grande Aún está en algún lugar del corazón Dígame porque no aguanto mi tristeza Y no puedo soportar tanto dolor Porque nadie va a borrar toda la huella Que dejaste con tu amor Que dejaste con tu amor Te llamé porque la vida es una sola Y la mía está faltando tu calor Te llamé porque un amor que fue tan grande Aún está en algún lugar del corazón No hace falta Que te diga que me mancho Porque yo no sé vivir sin nuestro amor No hace falta que te diga que me muero Ya lo siento en el tono de mi voz Yo sé que somos uno para el otro Que los dos somos un solo corazón Y aunque tarde yo aprendí que no hay olvido Que descierre para siempre un gran amor Te llamé porque no aguanto mi tristeza Y no puedo soportar tanto dolor Porque nadie va a borrar toda la huella Que dejaste con tu amor Que dejaste con tu amor Te llamé porque la vida es una sola Y la mía está faltando tu calor Te llamé porque un amor que fue tan grande Y la mía está faltando tu amor Te llamé porque la vida es una sola Y la mía está faltando tu amor El corazón El corazón